Nuestra queridísima cabecita de algodón sigue haciendo de las suyas Y esta vez por aquí en estos terrenos del sur, aquí por Campechito ¡Hablo! Continúa su gira en el sur del país Este lunes en su mañanera, muy clásica, Andrés Manuel López Obrador recordó la gira que realizó el fin de semana en el sur del país En la que se evaluaron los avances de la construcción del famosísimo Tren Maya Mientras tanto en el Palacio Nacional se dijo Ente no, sí que volvimos a levantar el helicóptero Ahí se ubicó el ingeniero Carlos Slim Nos fuimos hacia Campeche Porque de escárcega, un poco más adelante de Campeche Le corresponde a Grupo Carso Y estoy invitando a los dueños de las empresas Sobrevolamos ese tramo y tuvimos que sacarle la vuelta Una tormenta Pero son muy buenos los pilotos de las Fuerzas Armadas Güey, si no nos íbamos a tardar como media hora diciendo lo que dijo nuestro querísimo presidente En torno a los temas que se abordaron con el ingeniero López Obrador Dijo que se abordaron la liberación de los derechos de vía El número de kilómetros construidos con terraplén y la logística entre otras La semana pasada el Fondo Nacional de Fomento al Turismo O sea, Fonatur Anunció un nuevo cambio en el trayecto que recorrerá el Tren Maya El cual no tendrá estación en Mérida Sino a las afueras de la capital yucateca En la comunidad de Tella A más de 60 kilómetros del sitio En donde previó construir la parada del ferrocarril En un comunicado, la dependencia indicó que la modificación se realizó a partir de un análisis Cuyos resultados concluyeron que es mejor cambiar el trazo para ahorrar tiempo de construcción Mientras que este martes Fonatur indicó que se deben evitar problemáticas en temas de construcción y vialidad al interior de la ciudad Ya que el compromiso es entregarse el sistema en 2024 Por ello, esta situación debe darse a través del uso eficiente de tiempo y recursos ¡Hasta aquí la nota del momento, señores! AMLO, siempre dando de qué hablar Y, sinceramente, esta es mi opinión Yo sí me voy a echar mi rol por el Tren Maya con Destelis ¿Seguro va a ser una buena atracción o no? Digo, va a tener muchos problemas, muchos farts, o sea, pedos en español Pero, al final, todos vamos a disfrutar de ese Tren Maya Digo, hay que hacerla de tos Pero, güey, no nos vayamos a morder la lengua Tampoco me voy a poner aquí a hablar y a despotricar del Tren Maya Cuando al rato voy a estar allá arriba, subido, dándome tu ¿Ah? ¿Por qué no? Así que, te invito a que comentes, compartas y te suscribas Y, bueno, y me comentes ¿Tú qué piensas del Tren Maya? Pero, sobre todo, te invito a que te suscribas Esto es TDC México, Televisión Digital Creativa México Yo soy el pirata Navajazo Y nos vamos en el Tren Maya Buu-bia Piu-list Piu-lo Gracias por ver el video